Listo, a ver como nos va, escuadrón, pícaro o alfa, ya valió, ya valió, como se llama? Es un escuadrón y es pícaro, y deja tu, no es beta, es alfa, y ademas tienen la quinta de Scorpion, ya perdí, no entiendo, son es muda o es ciega o torta, como es? Es muda, son es muda, pero porque cuando no la lleva, habla, telepática Y es la novia de Lee Sin, de Lee Sin, no se, si, Lee Sin es ciego, no mudo, y Lux, por eso, y Lux es la novia de, de este, de Garen, se da un hermano, novio, no, mira, Tarik, Tarik, Tarik es novio de real, ajá, Lux es de Jarvan, Simo de Tristana, Simo de Tristana, Lux es de Jarvan, tampoco, si, si, y Garen se besa con Draven, pero como es amor prohibido, no se ve decir, con Draven o con Riven, con Draven, con Draven el magnífico, a pesar de que Draven es magnífico, se besa con Garen, no te creas, no te creas, no puede ser, me imaginé a Darius y a Garen damos unos besotos, no, 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 es lo peor ándale pues ándale pues ándale por qué de él no habla, de él habla por favor es mudo oh wey tu silencio es incómodo, tu silencio es incómodo tú eres el que más habla de todos aquí jajajaja Logan, Logan es el que habla no, Logan está, te está pegando cállate, yo me recupero vida a la pasiva si, y tengo runas de ro de vida, aquí no, pero siempre tengo, por eso no me preocupa que me peguen yo, hablo yo yo a ti y uuuh te va a matar uuuuh te ayudo huerta no, me matan si llega ah si voy a jugar a chido tiene que estar viendo no esta joder me agrada suena andas murrando jjejeje ahi voy pues se va a matar Es lo que quiere Ya, ya se fue Pa' arriba Giovanna no va por red tan raro Es para FK Ah, ya llego red No llego Ay, me va a matar Mierda Mierda, mierda Se me cerro LOL Vas corriendo como loco Se me cerro, me apareció Ay, me mató Eso es todo Logan Lo echaste Me mataron a mi Tú no Abandonando la partida Ya te mataron, te paraste en un lado de Shivan Ha muerto un alien No No Pues tú, 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 tú Ya me cerro, salió esa cosa Buggy Splat No sé qué Surrender Por tu culpa Le diste doble kill, güey Pinch Ay, chico ¿Quién le di doble kill? El top Ay, no Ya está bien OP Ya está bien OP Ya no lo puedo matar Ya no lo puedo matar El azote del mundo El azote del mundo Ha muerto Ah, se hecho y se va a levantar su doble Tengo que estar acá cuidando Tengo que estar acá cuidando Yo también, no creas que tengo mucha vida Unendor 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 La espuridad se cierne sobre ti Luego, este hombre mono que tiene una especie de vida inferiores Los minions no le pueden hacer nada amor Sus fuerzas han el azote del mundo Unendor se ha reconectado Ya regresó, Yustrading Me va a fedear más ¿Por qué no me defendieron? ¿Qué andas haciendo tan lejos? ¿Cómo te vamos a defender? Claro, me he volado Ahora resulta que eres la víctima Fuera yo y los defendiera a morir Claro, campeón, claro No te llamaras Marcelo Excepto a Logan, Logan si que se muere A ver Esa W ¿Como te mato el ulti o que? Si Tardo mucho el cosmo Ay, ni para ganar Ah, madre Ya volvió Chris Conecta el micrófono No No La escuridad se cierne sobre ti No 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 me dejas una quila Marlon, meten la chingada, Marlon Ande, ¿no? Ese es el amor de amigos Es lo más chido Listo Logan, tengo ulti Si voy, lo matas No, déjame rocaleo Y Lolo mato Es más, llévalo por atrás Deja el gasto a mis putas Deja el gasto a mis putas Espérate, deja que puche Y Lolo llegamos Me gastas ulti y yo lo silencio Eso es todo de carrera Silencio pendejo Esa cosa no tiene silencio Entra, entra, entra Esa cosa no tiene silencio Sulti Ya murió Ah, pinche vato Esta es la chingada, puto Ay, no jodas No jodas Marcela ya no deja nada Le di un golpecito que funcionó Ya tenía silencio ¿Por qué crees que no lo seguí? Si le di un golpecito, ya medio lo toqué Madre, a mí te hemos malgastado Eh, 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 eh Eche culo, culo, culo Ay, ya te ayuda aquí Mira, 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 mira Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, no, ya no voy Ya se fue Ah, no es cierto, no están ahí No le escriba a Logan No le escriba nada No te rebajes a su altura Jajajaja Jajajaja Si, escribile por mí, no le hablo macos Si Cristian, tú mandales MP Pásale el nick completo Para que Cristian les diga cosas El otra vez Me tocó en un dúo ranker Que le escribía O sea, era nada de ese Y el dúo era el jungler Y le escribía Eh, Lucian, está chido tu bug Y en el que Lucian contestaba Llego al jungler y los puteaba Jajajajaja No, mira Pásale un nick a Cristian De varios Y que él les empiece a escribir Y se van a enojar Ahí por... Les manda el mensaje privado Se van a enojar Van a empezar a contestar Y que acá los matamos Ya nos diga Cristian No, este me está escribiendo Traes ulti y tú Llegale por atrás al wey A ver Ay, ahí voy, mi mano va a entrar Chuy, pero bueno. No, pues déjalo. Ni está crecibando. Chuy, sordo. No, ahí está Chivana, mejor me ayudo. No, ahí va a entrar Chuy, eh. Mira, Chivana. En eso estoy. En el guard, en el guard. Mira, mira, mira. Pero no, puede ser que quiere que lo banquee. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí se fueron, qué culo son. Sí, Christian, estamos en la ranker, sí. Me tienen miedo, qué pedo. Voy, Sergio. Ah, no, voy pa' vos, voy pa' vos, voy pa' vos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Te caíste, te caíste, güey, ya. Aquí está Chivana. Vente, güey, ya. Regresa, güey. Ah, no. No, no. No, no. Se lo ves con el mar. ¡Dragón, dragón, dragón! Ya tiraron todo. Ay, mataron. Vamos a mover. ¡Mongolini! No viene. ¡Dragón, dragón! Ay, ese churro. Ah, ya le hicimos el trato, tú y yo. Aquel güey acá llegó. Un de guardián. Ah, que ni venga. Ah, ni venga. Ya tenemos vida aquí. Ya estamos aquí. Está sin vida. Si tienes ulti, chingalo. No, pero aquí lo amamos. Sí, güey. Vamos a ver por aquí todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Agarrache en alguien. No, no. No. Chivana, chivana. Chivana, chivana. Chivana, chivana. A la torre, a la torre, ya. No, no, no. No está morde. No está morde. No está morde. ¿Por qué no destruyeron la torre? ¿No está morde? Ya, ya que se regresa tú. Ay. Muchas gracias. Ay, güey. Son el daño. Sí, son los que están pegándole a los campeones. Segurto. No está morde. No está morde. Ahí voy yo. Ahí voy yo a top. Hay todos los taxis. Hay tantos que tenía, ya los perdí todos. Esos son estos inútiles que no le pagan a la torre. Solo que un pendejo Se puso alborotado y se fue para Malsajar en vez de darle a la torre Eso es, los iba a silenciar Iba a entrar el otro wey, se iban a con ult Que es, no silencia imbecil, ya talón no silencia Si, si, ya talón no silencia ¿Quién? Ya no silencia Talón El Malsajar ya no silencia Talón Talón Lo habían cambiado ¿Lo cambiaron? Ya lo cambiaron Le quitaron el silencio Si, ya se lo volvieron a poner o que? Anda perdido ¿Entonces por qué esto te anotó de poder siempre? Es un mapa eh, porque le cambiaron las habilidades nada más Si silencia Voy huerta, voy huerta No manches, hasta el Chen llegó Oye, oye Mugre Chen Mugre Chen Mugre Chen Este es Chen, salvando traseros Estos bien Quiero matar Nah Tan solo con Chen y con Y con la chivana ya la va difícil ¿Qué gasto? 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 Sí, no alcanzó La que está Chen Eh, eh, Chien, miren Chien Yo lo encontré palco No te muerro Eso es todo Quita la ping Pusieron warad Eh, ya no hay cual No tengo manada, voy a ver si esta su a su Llegamos a la torre Dale a la torre chudo, tu que eres el Pero duelen a la torre Mamá Y yo también Mira si chude Le juego a la torre Si se muertes Noooo Jajaja Casi me mata chude Jajaja Jajaja Traidor El chullito Ese de ellos es malo Usa la cuba ahí en plena torre Ah que chile que guau Ya lo tienen, ya lo tienen Casi lo tenían Casi lo tenían Casi lo tenían Ahí llegó Que sigue, el que sigue No los alcanzo Cuadra Mio Se acabó Me habías hecho mucho esto así y Sergio ya me tocaba Ya sale el dragón Si, dragón 40, vamos Hay que hacer blue A ver si esta No creo Tienen pink Tienen pink No, el ulti tira se lo manda para que no haga el suyo Llegó Llegó Che Y cuando llega No, a este wey chui no le pega nada Que si su chullos Esa pasen un lit Corre A 3 A 3 para arriba Corre del Corre del Si, aquí yo me escapo Si 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 Si, no lo puse a bailar Si, no lo puse a bailar Asi Si Chica que así esta el dragón Si, si eso huey Ya abajo se lo llevaron Ya se lo llevaron Si lo llevan La torre de bot De volada No te vayas guardar Tengo poca vida Si, pego muy despacito Si, pego muy despacito El ADC de ellos es malo Mataron a Logan, no tiro la torre, mira, está un golpe, yo no tengo minions, ya me voy, ya, ya vete, ya un golpe la de top, ahí voy, si está un golpe, pero como tiene un escudo, unos dos, o tres tuyos. Si cargo mi pasiva, no, con una pasiva cargada si la hago. Es que no, no se puede la parada de you guys. Claro. Corren por mi. Corren por mi. Corren por mi. Corren, corre, 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 corre. Tengo flash, tengo flash, tengo flash. Corre, tú solo corre, tú solo corre, no te detengas. Corre chui, vete, no, chui, chui. No, están pedreando. Antes de la compañía, ¿por qué me olvidan? Voy a tirar esa torre. No, es por la torre. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, 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 aquí. Vayan, 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 vayan. Agárralo, agárralo, agárralo. Que no lo agarra. Se muere. Se muere. Se muere. Vamos a la torre. Torre, la torre, llegaron, la torre. Le voy a morir. Está pegando wey, toma la torre. Le estoy pegando a la torre. No, se va el puto que tiene dos. Mira. Ahí va ella. ¿Cómo está alguien? ¿Cómo está alguien? Que sigue, si lo mato, si lo mato. No lo mato. Corre como marica, corre como marica. No, corro pero no como marica. Corro como no marica. Corro como no marica. Corro como no marica. Hasta lo mato. Si, eso voy. No quita el ping, mira. La de nosotros. El Shen, el Shen, no lo quitó. Si, si, si. Va a quedar encima de él y no lo quitó. Va a quedar encima de él y no lo quitó. Que va a salir este... Naruto si. Si, eso también yo lo vi. Ya sale el capítulo apenas va a salir el capítulo. Va a salir creo. Que lo van a botanear porque no sabe hablar inglés. ¿Van a qué? Van a botanear porque no sabe hablar inglés. Infraestructuration. Me lo dejas o que de culo. Ya dijo que no. No sé si son culos. Si no los que andan en la calle. Vamos por ese mid. Vamos por ese mid. No, no. Sí, vamos por ese mid. Ah, ya. Hay muy bot. Vamos. No sé si tiene Warzone, güey. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Cuando quieras. Mátenlo, mátenlo. Si, vayas a llegar. Ahí nos quedó un lazo de. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí está la bola de güeyes. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Nadie la ayuda al pobre Nár. Para qué? Esos peyes. Logan ha hecho bandor, mira Eso es bueno, eh no Eh, que no se teletransporte Está callado, está callado Ya, ya, vamos, vamos, vamos No, quiere matar a Chuyi ¡Basta! ¡No, basta! ¡Me stunio! ¡No! ¡Vamos, Logan! ¡Vamos, Logan! ¡Serga usted! ¡Dijiste todos los nombres! Ya se murió ¡Ay, Logan! ¡Ay, Logan! ¡Ay, Logan! ¡La wea, la wea! ¿Qué tal, man? ¿Qué más quiere? ¡La wea, fome! ¡Corre! Oro extra Así es, mi estimado señor Oro extra, exactamente Oro extra y un camino más corto en recorrer ¡Yay! Nomás tenemos que llegar a inhibidores ¡Ayúdenme! Ahí voy, ahí voy Ya voy ¿El Chien va a tanquear torre o qué? Sí No, ya le dio miedo Ya le dio miedo Ya había zona Morde a Chien pa' que le pegas No, a morde, a morde no lo va a matar Pues pegan... Tienes que silenciarlo pa' que se muera Por eso, ¿y quién silencia? Yo, yo silencio Como, ¿qué te pasa, naco? Yo silencio, mira ahí dice Talón se te transporta a un lado y... Lo silencio por un segundo Durante cero Oh, a estos le cambiaron la habilidad Entonces le metieron silencio Vente, vámonos, vámonos a dragón A dragón Por inhibidor El dragón ¡Dragón! Nos van a agarrar ahí a todos De eso se trata Sí, se trata de ser dragón Sí, el dragón no ha sido a pinche habilidades No como antes Ya lo hicieron, ya lo hicieron Tú no está ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Tú cómo sabes que ya lo hicieron? ¡Eh! Este güey güey que se lo dio güey Porque... No, porque presiona hasta... ¡Acá viene! ¡Acá! ¡Yiii! Me tiró un hueco Ni para acá ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡La rata! ¡Yo le quito a Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Ahí está! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Maita Hart! ¡Acá! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tankee mucho! ¡Tankee mucho! ¡Son unos desgraciados! ¡Vamos por inhibidor! ¡Inhibidor! ¡Inhibidor! ¡Se está tankeando güey! ¡Torre! ¡Es mejor tomar torre! ¡Tírenla! ¡Tírenla pues! ¡Ya! ¡Yo no daño nada! ¡Ya se va a morir! ¡Ya se va a morir! ¡Yo no daño nada! ¡Ustedes son el daño! ¿Ves? ¡Ya podemos tomar los inhibidores güey! ¡Tírenlo pues! ¡Sí! ¡Miren lo que ya salieron! ¡Uy! ¡Mumelo! 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 ¡Mira Chuyito retándolos! ¡Vámonos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Yo tengo una guard! ¡Yo tengo una guard! ¡Yo tengo una guard! ¡Pongo malo! ¡No estoy en cuenta de él! ¡Ya no traigo! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Y van a venir varón! ¡Apúrense! ¡Antes de que vengan! ¡Antes de que vengan! ¡Mira Logan! ¡Mira Logan! ¡Mira Logan! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Reinicia! 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 ¡Rápido! ¡Antes de que te ve! ¡Presiona la B! ¡Escape salir! ¡Ya! ¡Apúrense! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Van a estar en varón! Van a estar en varón! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vámonos por a varón! ¡Vámonos por a varón! ¡Vámonos por chivanas! ¡Vámonos por a varón! ¡Ah, no! No está en varón ¡Vámonos a varón! ¡Clabo nosotros lo hacemos! Vamos por chivana Yo bajo 500 al varón ¡Está, está chivana! ¡Ahí está chivana! Y ya guardeo ¡Vamos a ser varón! Al cabo tienen que venir a defender Está morda, está morda Barón, barón, barón Tienen que defender antes de que limpien Barón, barón Dale, dale Rápido, ven, ayúdanos Está chidote el chuy Míralo, míralo, míralo Míralo el chuy Ay dios mío Ayúdenlo porque después Nos gankean con uno menos Ayúdenlo, yo aquí Pokeo Yo los distraigo, ¡corra! ¡Corre, corre! Vamos a matarlo hoy Vamos a cargarlo, venga Ah, ya, vamos Ya, que se lo queden Quiero nada Un par que se lo queden, me lo como yo ¡Maten! 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 Tráiganlos, y ellos van a hacerlo Ya los niños están entrando Ahí están, ya Quedó un rey Yo, yo Ahí voy Agárrenlo Eso es todo ¿Quién hizo el varón por cierto? Yo me lo comí, me lo comí, me lo comí Me lo comí ¡Todo! No, estás pesado ¿Cuánto daño le hace al varón? Bajo más de 500 Al varón le ha de bajar como unos 1000 Le ha de bajar como unos 1000 Dale grido al varón ¿Ya? Nunca pueden matar a Super Chogart Nadie mata a Super Chogart No 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 No